Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós, te estoy muriendo el deseo En el desierto te ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las viejas van a estar a tu favor Porque yo, feliz moriré en tus brazos Disparate una vez Directo al corazón, disparate una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien De eso eres mejor que un buen continuador Disparate una vez Directo al corazón, disparate una vez Para que vivir así, si cuando lo perdí A tu familia y en tu al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remolimiento Sin piedad y sin remolimiento Las viejas van a estar a tu favor Porque yo, feliz moriré en tus brazos Disparate una vez Directo al corazón, disparate una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un buen continuador Disparate una vez Disparate una vez Directo al corazón, disparate una vez Para que vivir así, si cuando lo perdí Apuntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón